El pasado 26 de octubre se celebró la cuarta prueba del Campeonato Gallego de Rally Slot 2024. La prueba tenía lugar en las instalaciones del Club Rías Baixas de Slot de Vigo y estuvo compuesta por cuatro diferentes pasadas a lo largo de siete tramos cronometrados que fueron disfrutados por numerosos pilotos de toda Galicia, del norte de Portugal e incluso de Asturias. A las diez y media comenzaba la prueba con la salida a los tramos de los pilotos más pequeños e intrépidos protagonizando una estrecha lucha por alcanzar el podio hasta el final de la jornada. A continuación tomaban la salida los más experimentados pilotos del panorama galaico portugués. Tras un breve descanso para reponer fuerzas comenzaron las etapas de la tarde que se prolongaron hasta las nueve saliendo vencedor del rally el joven piloto santiagués Alex Gago seguido de Manuel González y Jorge Romero.